Para conmemorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos el pasado 10 de diciembre, la joven ciudadana de Somoto, Helen García, instaló un mural cívico en su propia casa de habitación, un acto simbólico en el que hace un recuento de las violaciones a los derechos humanos que sufren los nicaragüenses. Como consecuencia, García ahora es objeto del hostigamiento y el asedio policial. Franklin Villavicencio conversó con Helen García y nos cuenta la historia. Gracias, doña Helen, por acompañarnos. El domingo, la policía llegó a su vivienda para exigirle que quitara un mural que usted puso en su casa, que es el que podemos ver ahorita de fondo. ¿Con qué razones llegaron a su propiedad privada para exigirle eso a las autoridades? Primero me dijeron que era algo que no estaba, me dijo la comisionadora Santeliz, que era algo que no estaba permitido por el gobierno. Y me dijo el policía, no sé si es policía o comisionado Marlon Baez, que era algo que causaba zozobra. ¿Cuál fue la respuesta de usted? ¿Usted lo quitó? La verdad que no. No porque siempre he mantenido las protestas en la pared de mi casa. El problema es que han sido carteles más pequeños, pero siempre los he mantenido en la pared de mi casa. Por lo menos tenía uno anteriormente donde decían no eran delincuentes, eran estudiantes. siempre, pero esta vez causó como quemó un poquito más porque cubre la pared de mi casa casi completa. Entonces por esto, pero les dije que no, mi posición es que no lo iba a quitar porque es algo que está en mi propiedad. O sea, y somos, se supone que es un mural inspirado pues en la celebración, en conmemoración al 10 de diciembre, Día de Derecho Humano. Y poniéndome pues un poquito en solidaridad con los presos políticos, con los despedidos, con los asediados, incluso poniéndome un poquito en solidaridad con los mismos trabajadores del Estado que están sufriendo desde adentro lo que es la represión, porque ellos los mantienen prácticamente 24-7, tienen que estar. Y muchos no están de acuerdo, pero lógicamente no pueden decir no porque los despiden. Pasan a ser del gremio de los despedidos más en Nicaragua. Doña Helen, la policía le dijo que ese mural que está en su casa causa zozobra. ¿Qué opina usted de ese alegato que le dieron las autoridades? Bueno, yo pienso que es algo tonto porque es papel, es simplemente papel, no tira balas, no tira fuego, no le veo yo que cause zozobra alguna. Es más, la gente solo pasa, medio lee, toman fotos, o sea, las críticas tampoco han sido de que es algo malo. ¿Qué reacciones le han dicho esas personas que pasan y observan su mural? Casualmente me encontré a un trabajador del Estado, un trabajador del Estado que me dijo excelente lo que hiciste. Y claramente en ese trabajador vi, pues, o sea, lo que ellos no pueden hacer. Quiere decir que no solo fui la voz de los presos políticos, no solo fui la voz de los despedidos, también fui la voz de trabajadores del Estado que se sienten oprimidos. Me llena un poquito, pues, de emoción que se pueda volver a encender un poquito la chispa de lo que teníamos el 18 de abril para acá. ¿Qué sucedió después de que ellos llegaran a su casa? ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Primero vino un policía, un policía de esos de civil. No sé, ellos le llaman encubiertos, pero ellos solitos dan, ellos solitos, ya no son encubiertos, ya todo el mundo los conoce, por el porte, por el ego que se cargan. Vino y lo miré como tomando fotos disimuladamente. Entonces le dije, ¿por qué estás tomando fotos? Porque prácticamente solo los delincuentes caminan marcando las casas donde se van a meter a robar, pienso yo. Entonces, su alegato fue, no, todavía no estaba tomando fotos, pero ahora sí voy a tomar y vas a ver lo que va a pasar. Bueno, pues pasó a la media hora, yo tenía aquí una patrulla, que casualmente van pasando ahorita, ahí van, ahí van ahorita, llena de dantos, una patrulla con un montón, como que si fuera que iban a atrapar a alguien que estaba metido en cosas, pero pesada, y se estuvieron alrededor de media hora, pues mi alegato fue, fue el de, mi posición fue de que yo estoy en mi casa, en mi casa, yo puedo hacer lo que quiera, y se me tiene que respetar ese derecho. ¿Por qué cree usted que ha causado como una especie de ofensa para ellos ese mural, que no es nada más la declaración de los derechos humanos, y algunas muestras de las violaciones que ha hecho el régimen? Más que todo, porque ellos no quieren que se ponga lo que se ha hecho. Prácticamente lo que son las violaciones a derechos humanos en Nicaragua. En el mural está, por lo menos el despido de mi hermana, junto con ella despidieron a un anestesiólogo en Jalapa, don Reinerio, don Reinerio Sevilla, un señor con 19 años de servicio, una fisioterapista con 26 años de servicio, que hasta el día de hoy todavía no recibe su liquidación, sus prestaciones, que por ley, pues ha ganado. En ella se refleja también un poco sobre lo que es el asedio acá en Somoto, a Gonzalo, a Johanna, el despido de unas personas ahorita en un tecnológico, porque no asistieron a unas reuniones, lo que es con las personas de SPDH, defensores de derechos humanos, que por donde los agarran, los detienen, los meten presos por rato, o sea, el derecho a la libre movilización, lo están prácticamente ellos quitando. Estamos presos no solo en el país, estamos presos en nuestras propias casas. Y esas violaciones forman parte del mural que usted, precisamente vemos de fondo, que usted tiene. Sí, eso también está, o sea, está plasmado. Para ellos esa fue la ofensa. Me dijo, es que lo que dice ahí, me dijo el policía, lo que dice ahí, yo no estoy diciendo ninguna mentira. Le digo, ¿acaso digo alguna mentira? Pero es que lo tenés que quitar. Yo no te puedo decirle, digo yo, que quites a vos la bandera del Frente Sandinista solo porque a mí no me gusta. Yo te tengo que respetar. Si es tu forma de pensar, yo la tengo que respetar. O sea, ese fue mi alegato. Pues no pienso no haberle faltado el respeto, porque tampoco se los iba a faltar. Simple y sencillamente estaba peleando mi derecho, como todo ciudadano. ¿Qué opina usted de que la policía le obliga a quitar algo que ni siquiera está en el espacio público, sino dentro de su misma vivienda, dentro de su misma propiedad? Pues ellos me alegaron que porque estaba visible a la calle. O sea, su alegato fue, es que mira que lo tenés en la calle. O sea, pero usted en la pared de mi casa. Hay un cerco de por medio. Es visible, pero los murales se hicieron para exponerse. Eso fue lo que yo le dije. No lo voy a hacer en mi cuarto para tenerlo en mi cuarto solo para estarlo viendo yo. O sea, el objetivo no era ese. En ese mural usted escribió la Declaración Universal de los Derechos Humanos junto a otras pruebas que han sucedido en su ciudad. ¿Cómo nació esa iniciativa? Usted ya nos contaba anteriormente de que ya había hecho otras ideas que igual plasmó en su vivienda, en las paredes de su vivienda. O sea, ¿cómo nació esta en particular? Mire que ya comenzaba lo que era, ya teníamos pues en los grupos se hablaba un poco sobre derechos humanos y eso. Y pues se me vino la iniciativa de poder exponer un poquito las violaciones que se están dando en Nicaragua. Porque quería, no solo, o sea, y prácticamente se dio un poco la intención. La intención no solo era que la viera su moto, no solo era que la viera Nicaragua. Era que viera el mundo, lo que estamos viviendo. Porque era exponer un poquito y prácticamente pues yo no puse mucho, el resto lo puso la policía al venir a mi casa. Yo solo puse el mural. Ellos prácticamente cooperaron en hacer lo que ellos hacen, asediar, prohibir, quitar, querer ejercer poder. Ellos no ejercen respeto, ellos ejercen poder. Entonces, prácticamente yo solo puse el mural y pues yo les agradezco prácticamente a ellos haber venido y hacer, hacer que el mundo viera lo que estamos viviendo. O sea, que estamos siendo presos hasta en nuestras propias casas. Se nos está quitando la libertad hasta en nuestras propias casas. ¿Por cuánto tiempo más seguirá exponiendo ese mural que usted tiene en su casa? Pues yo a ellos les decía que por cinco días. Yo soy de las que digo cinco días y si a mí se me olvida, no lo quito, ahí pasa. O sea, lo estuve quitando por las noches para evitar que vinieran a molestar a mi casa. Pero no, pues no, hasta el día de hoy sería mentiroso en decir que han venido, ellos pasan, lo ven. A lo mejor tal vez les ha gustado y de repente ellos quieren venir a sentarse, que hay una silla bien bonita y de repente se ponen a leer un poco porque eso era yo lo que les decía a ellos. Lean, instruyan, se aprendan. Entonces, tal vez de repente les llama un poco la atención y deciden también venir a sentarse a leer. Entonces, el mural ahí va a estar unos días más. Helen, ¿usted seguirá demandando el respeto por los derechos humanos? Siempre lo he hecho. Desde que comenzó, desde que comenzó las protestas siempre lo he hecho. He sido un poco criticada porque vengo del sandinismo, vengo del sandinismo, pero de un sandinismo donde pregonaba la justicia, el amor al prójimo, donde, o sea, me enseñaron. Estoy muy agradecida por lo que me enseñaron mis abuelos. Pero era algo diferente lo que me enseñaron, no lo que estamos viviendo. Entonces, sí, voy a seguir demandando, lo voy a seguir demandando. Estuve un tiempo, salí del país, pero no, yo digo que no es lo correcto. Lo correcto es pelear desde aquí. Estar aquí de manera pacífica, seguir, seguir, este, protestando, levantando la voz. ¡Gracias!